¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Gracias por ver el video. 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 Somos más, somos más, somos más, somos más. Somos más mayoría, carajo, somos mayoría, carajo, somos mayoría, carajo, somos mayoría, carajo. ¡Vamos! 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 Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolivia, carajo! ¡Váyanse al carajo, Yankees de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Aquí hay un pueblo digno, Yankees de mierda. ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amarú! Y estamos resueltos a ser libres. ¡Nosotros, Yankees de mierda, sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡De tanta mierda de ustedes, Yankees! ¡Ya basta! ¡Ya basta! El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. ¿Ve? Nos respetarán. Ahí está el secreto. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Y que la hija de Bolívar, Bolivia, aquí tiene a Venezuela. ¡A millones de nosotros dispuestos a pelear por Bolivia! Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillas en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá. Somos la voz del que no puede hablar. Somos la prueba de la realidad. De una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras. Que a todo el mundo da pruebas de mi patria y libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos. De corazón venezolano que defendemos la verdad. Somos la tropa. La tropa. La tropa. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. Somos la tropa. Somos la tropa que traspasa las fronteras. Que a todo el mundo da pruebas de mi patria y libertad. Somos patria, otras camaradas y hermanos. De corazón venezolano que defendemos la verdad. Somos la tropa. Somos la tropa. La tropa. Todos los que se sientan transformacionarios, canten conmigo. Yo también soy tropa. 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 Todos somos. Somos la tropa que traspasa las fronteras. Que a todo el mundo da pruebas de mi patria y libertad. Somos patria, otras camaradas y hermanos. De corazón venezolano que defendemos la verdad. Somos la tropa. La tropa. Yo también soy tropa. Toda esta tropa recorre el mundo. Yo también soy tropa. A ver, a ver. Nosotros somos tropa. Venezuela. Colombia y Bolivia. Argentina, Brasil. Uruguay y Perú. Paraguay, Ecuador. México y Cuba. América entera. El Caribe. Europa. Todos somos tropa. Todos somos tropa. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Yo voy a comenzar primero con esta noticia, que esto debe ser un cacheteón, así mismo como le dieron el cacheteón a la oligarquía boliviana en estas elecciones del domingo, del pasado domingo. Les leo esta noticia rápidamente, pero es un momentico, vamos a leer esto. Luis Arce anuncia que prevé restaurar las relaciones diplomáticas de Bolivia con Cuba y Venezuela, como debe ser. El gobierno de facto encabezado por Janine Áñez rompió los vínculos con ambas naciones tras el golpe de Estado contra Evo Morales. El virtual ganador de las elecciones, virtual no es ganador, de las elecciones presidenciales en Bolivia Luis Arce, informó este martes que prevé restaurar las relaciones diplomáticas de su país con Cuba y Venezuela, una vez que asuma sus funciones. En entrevista con la agencia EFE, Arce dijo que su gobierno restablecerá todas las relaciones con otras naciones, pero siempre que se respete la soberanía de Bolivia. Está bien, nosotros nos respetamos mutuamente. Dice, las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela se deterioraron tras el golpe de Estado contra Evo Morales y la autoproclamación de Janine Áñez. Por cierto, que en el pasado aniversario del asesinato del comandante Che Guevara, Janine Áñez se lanzó una que casi que... Bien, tengo de invitar a Alejandra Claro Bordas, que fue jefa del gabinete de Evo Morales. Buenas noches, ¿cómo estás Alejandra? Tu primera impresión con lo del domingo. Buenas noches Mario, mil gracias por la invitación y bueno aquí feliz de festejar este triunfo en suelo venezolano, en suelo latinoamericano, porque ganamos todos, ganamos los latinoamericanos con el triunfo de Bolivia. Bueno, estamos contentos, hemos dado un golpe a ese golpe que nos dieron el año pasado, especialmente en esa fecha, 10 de noviembre, cuando obligaron a Evo Morales a renunciar, lo obligaron, fue una coacción. Y hubo un golpe de Estado, hemos comprobado que ha habido un fraude, sí, pero de la OEA, de la OEA. Ellos han sido los que han hecho el fraude. Y se ha comprobado que Bolivia ha estado viviendo y sigue viviendo porque todavía no han dejado el poder el golpe de Estado. Una pregunta, Alejandra, porque yo siempre he dicho, acá en el programa, me atrevo a hacerte esa pregunta a ti, de que Yanine Áñez nunca fue presidenta. Fue una persona que instaló la fuerza fascista, el golpe de Estado, la instaló allí como presidenta. Sí. ¿Verdad? O sea, eso es un primer tema. Y yo he dicho siempre que el último presidente que tuvo Bolivia es Evo Morales, que fue derrocado por un golpe militar. Un golpe militar y de las fuerzas fascistas, sobre todo fuerzas fascistas en Bolivia. ¿Quién debería entregar la banda presidencial? Yo quiero hacerse esa pregunta provocadora y atrevida aquí. Mira, la banda presidencial la tiene que entregar un presidente legítimo. Un presidente que haya sido elegido por el pueblo. Un presidente que haya cumplido también su mandato presidencial, pero en este caso no le han permitido. La banda presidencial la tiene que entregar Evo Morales, porque no la puede entregar Yanine Áñez, esa señora que fue un instrumento de un golpe de Estado, porque fue un instrumento, un muñeco, o algo que se utilizó, porque ella ni siquiera gobernó, y no se la puede llamar presidenta. Y aceptar la banda presidencial, Mario, sería aceptar que ella fue presidenta, y eso no lo podemos permitir los bolivianos. Yo lo he visto en los caracteres de muchos de los canales, sobre todo el canal que estaba transmitiendo, el canal boliviano, el que está en manos de la derecha, y ponía presidenta constitucional del Estado plurinacional de Bolivia. No es constitucional, porque ese comunicado de prensa que salió del Tribunal Constitucional, donde decían que ella podía asumir el mando, es eso, fue un comunicado de prensa que no tuvo validez. Después de esto vamos a tener que iniciar varios procesos, y vamos a tener que hacer revisiones de lo que fue realmente ese gobierno. Constitucional no lo es, no existe un golpe de Estado constitucional. Y menos de la mano de grupos fascistas, lo que hizo Camacho, lo que hizo Mesa. Estamos hablando de un golpe cruento y nosotros respondemos, y yo digo como latinoamericanos, respondemos con unas elecciones. O sea, el golpe nuestro fue noble. El de ellos fue un golpe cruento, ¿no? Bien, vamos a ver el informe de Hispan TV. Yo quiero hacerte varias preguntas, pero vamos a ver el informe que hizo Hispan TV con relación a las elecciones de Bolivia. Yo tengo una teoría, ¿verdad? Que sería, voy a consultar contigo a ver cómo estaban viendo ustedes en el momento en que hubo un silencio previo al anuncio, por cierto, en una televisora privada. Y el anuncio por parte de unos datos de una encuestadora privada también. O sea, que no lo hizo el Estado. Y previo a eso, ¿por qué se toma la decisión de los, no sé, lo que llaman el conteo previo? El conteo rápido. El conteo rápido, ¿verdad? ¿Por qué se eliminó? Si de ahí ya se sacan las proyecciones y todo esto. Quiero ver que veas el informe que hizo Hispan TV. Rueda. Es un día histórico. No, nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. No, nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. No, nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia. Hoy comencé el día acompañando al Tribunal Electoral y poniendo todo de mi parte para que tengamos una elección limpia y transparente. Aún no tenemos cómputo oficial, pero con los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Janine Áñez, presidenta interina de Bolivia. Encuestas a boca de urna y sondeos rápidos no oficiales, pero con un grado de error matemático de más o menos 2% en el caso de la empresa Cies Mori, marcan una apabullante victoria para Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo. Un día antes, el Tribunal Electoral suspendió el sistema de resultados rápidos preliminares oficiales. Habían instalado un nuevo sistema para que no ocurriera la caída del sistema y el polémico cambio en noviembre de 2019. El de hoy no pasó las pruebas de ensayo y el tribunal decidió no publicar el conteo rápido, una decisión que avaló la ONU. Evo se quejó de que podría haber fraude, pero los resultados preliminares y la aceptación de la propia presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, mostrarían que la elección fue completamente limpia. Evo ganó, el partido más ganó y sobre todo su candidato presidencial, Luis Arce. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la historia. Hoy es un día histórico, nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado desistir al golpe de Estado, a un gobierno de facto, dos masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción, varias posteriaciones de las elecciones y la peor crisis. El gobierno electoral continúa el conteo de voto por voto, proceso que podría tardarse varios días en finalizar. Hasta entonces, el resultado será oficial y formal. Fíjate Alejandra, previo a las votaciones, el presidente Evo Morales, había advertido sobre posibilidad de fraude. Arce también lo, el candidato también lo, hoy presidente, también lo advirtió. Y durante las votaciones, que obviamente se hicieron en paz, se ratifica el carácter democrático del pueblo boliviano, ¿verdad? Se hicieron todo en Sanapaz. ¿Qué expectativas ustedes tenían? O sea, ¿qué se estaba cocinando por debajo con respecto a las votaciones? Como dices, hubo una decisión, también una decisión unilateral del tribunal electoral de definir que se corte el sistema de IREPE, que es un coteo rápido, lo que fue el TREP el año pasado, y que fue lo que causó todos estos problemas. Es una decisión unilateral de un órgano que debía haber consultado con las distintas fuerzas políticas, también porque estábamos hablando de un proceso electoral transparente. Decidieron cortarlo y creemos, creemos que sí, siempre había un plan B de ellos, porque querían tener esa diferencia del 10% que nos establece la constitución política del Estado, entre el primero y el segundo, ¿para qué? Para llevarnos a una segunda vuelta, para llevar al pueblo a 45 días más de angustia, y tal vez 45 días de violencia en el país, porque esto iba a incrementar la efebrecencia que sentía el pueblo de poder recuperar la democracia, recuperar la patria. ¿Qué hubieran hecho los movimientos sociales? Yo me pregunto si hubieran sentido que se les estaba robando las elecciones. Evidentemente hubiera habido una crisis política en la cual se iban a tener que militarizar más aún el país, y probablemente hasta una postergación de elecciones porque no iba a haber un país pacificado. Entonces sí, hay que creer que había un escenario de parte de ellos que no se logró, que se pudo bajar por la votación apabullante que hubo por parte del pueblo boliviano. El caso del despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país, un despliegue que era excesivo para unas votaciones, también fue una forma de amedrentar al pueblo boliviano. Sí, querían llevarnos a una sensación, esta sensación, esta estrategia del miedo. Los bolivianos, 14 años, no hemos ido a votar con un país militarizado. Los militares y la policía cumplían un rol de custodia normal, como lo hacen en todos los países, de las urnas, pero no con sus armas de guerra, con uniformes de guerra. Y el país, con una sensación, porque también construyeron esa sensación de empezar a amurallar las tiendas, las instituciones, como si el país se iba a incendiar. Entonces los ciudadanos, de forma común, iban a tener miedo de ir a votar. Pero se olvidaron que el pueblo boliviano está hecho de fuerza y de convicción. Y el despliegue de esas fuerzas armadas no era una forma de prever ese plan B, de la posibilidad de que el pueblo saliera a las calles en el momento en que se sintiera estafado, se sintiera robado las elecciones. Sí, y además no hay que olvidarnos que nos quisieron construir el relato de que nosotros éramos los violentos, que nosotros violentábamos al país. Y eso era lo que la gente temía, la gente que todavía cree en esa derecha o esos conservadores que creen que el pueblo es el violento. El pueblo solamente reacciona cuando lo atacas. Después no lo tiene por qué hacer. No, además que el pueblo boliviano es uno de los pocos que ha derrocado presidentes en sus movilizaciones, sobre todo el movimiento indígena. Los movimientos sociales en Bolivia han derrocado a presidentes. O sea, lo han sacado del poder, lo han hecho renunciar. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta y por eso quizá esa casta política que se instaló durante todo este año, por cierto, hablaban de 54 casos de corrupción en un año. En un año. La utilización de fondos que estaban destinados para el COVID se lo robaron. ¿Cómo están las condiciones después de un año, las condiciones en el pueblo? El país ha... O sea, ¿qué hereda Arce? Hereda un millón de personas que se han convertido en pobres. El desempleo... Ya voy, perdón Alejandra, vamos a empezar por algo. En el momento en que derrocan, golpe de cruento militar, derrocan al presidente Evo, ¿cuáles eran las condiciones del país? Dímelo en números, cifras, las que tengan. La tasa de desempleo estaba en un 4 o 5% en octubre del año pasado. La clase media, había habido un movimiento de la clase vulnerable excluida hacia la clase media, que no había sucedido en muchísimos años, en 14 años. Se tenía 15 mil millones de dólares en reservas internacionales. Y el porcentaje de la extrema pobreza también había disminuido y había sido aplaudida por los organismos internacionales. ¿Qué tenemos ahora? El 12% de desempleo en el país en 11 meses, tenemos un millón de personas más en estado de pobreza, tenemos un 80% de personas que viven de la economía informal y tenemos reservas internacionales de 5 mil millones de dólares. ¿En cuánto tenían el comercio informal antes de derrocar algo? 60%. ¿Subió un 20% más? Subió un 20%. Bueno, América Latina se caracteriza por tener estos números, pero el 20% en 11 meses era alarmante. Es alarmante más aún cuando hay una pandemia y la gente tiene que salir a ganarse cada día el sustento para volver a casa y poder comer. Las personas, se hizo unas encuestas y las personas tenían una sensación de que su situación económica había desmejorado en un 60, 70%. En menos de un año. En menos de un año. Y de muchísimo tiempo el boliviano tenía miedo una vez más a sentir hambre, lo que no había pasado en 14 años. Y eso fue el motivo que hizo que las personas salgan y den un voto para... Previo a las elecciones hubo una especie de campaña de amedrentamiento, campaña incluso a esta política, viene el comunismo de nuevo. Retornaron al viejo esquema del comunismo, del macartismo, en la población. ¿Cuál fue? ¿Por qué esta respuesta del pueblo? Hubo una campaña de miedo... Perdón, recordemos que con el referéndum, esa campaña hizo mella en Bolivia. Hizo mella, hizo daño, ¿verdad? Porque hay algo que es inherente a cuando tú pasas de ser vulnerable a ser clase media, tú respondes a tus intereses. Entonces, obviamente, cuando te dicen, te empiezan con una campaña, todos aquellos que se fueron favorecidos por la revolución liderada por Evo, empiezan a hacer una campaña que le van a quitar la casa, que le van a quitar tal cosa, que son comunistas los que están allí, que Evo es comunista. O sea, ¿verdad? Al final, esa gente estaba convencida de que Evo, o sea, que había que hacer algo nuevo. Y luego vamos a hablar de la teoría del desgaste, ojo, de la teoría del desgaste que, lamentablemente, nosotros tenemos periodistas que, puede ser que yo digo que la objetividad es una cosa relativa, que se dicen objetivos que están tomando el tema del desgaste como una matriz de opinión cierta, y eso es mentira, ¿verdad? Luego, este tema de hacerse permanente en el poder, también fue una de las matrices de opinión que fueron en contra de Evo. Y obviamente se da ese 10% un poco más por toda la campaña que se venía haciendo, ¿verdad? Estamos hablando lo previo. ¿Por qué la respuesta ahora del pueblo casi 20 y pico por ciento? Porque tuvieron 11 meses de experiencia de un gobierno fascista, conservador, que te das cuenta que entran al gobierno para robar, para, no para negociar con el pueblo, para matarte, porque hubo dos masacres en Sacaba y en Sencata. Murieron muchas personas, muchas familias se quedaron sin sus hijos, sin hermanos, sin personas que habían conocido, se persiguió políticamente a muchas personas, se violentó a la mujer, y en este caso hay que hablarlo también, porque la mujer fue objeto de una persecución política muy fuerte, y en el caso de su supuesta presidenta constitucional, que es mujer, ella no mencionaba nada sobre esto. ¿Cuántas mujeres fueron detenidas ilegalmente, sin una sentencia, sin el debido proceso, la violación de derechos humanos, el silencio de los organismos internacionales respecto a esto, todo lo que vivió el país, pero hay que ver algo importante. Siempre hablamos de la clase, como dicen, baja, media y alta. La clase media tiene muchas clases medias ahí adentro. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, esa clase media que había entrado, que está ingresando a la clase media, la clase media que ya estaba sólida, que ya se acostumbró, esa clase media que ya no queremos un auto pequeño, queremos más grande, no queremos una casa... Que se identifica más con la clase alta. Porque el deseo es subir a la clase alta. Se dieron cuenta de que esa clase media todavía es vulnerable y que si no tienen un gobierno estable, un gobierno como el de Evo Morales, que les había dado la oportunidad de tener casa propia, autopropio, hasta viajes al exterior que el boliviano en forma general no tenía, era un rujo impensable para nosotros. Y ahora tenían esa vida nuevamente del día a día de la economía informal donde tenían que arriesgar de vender esa casita que se habían comprado, el auto y tal vez retornar a esa clase vulnerable y excluida. Hubo un silencio dentro de las encuestas. Que cuando sacaron las encuestas y sacaban un 40%, un 41% y no se trataban de poner ahí casi mano a mano. Lo bajaron hasta 39, 38%, digamos, es decir, que eso era lo que tenía Arce. Ponían a Camacho con el 5% y Camacho no llegó ni con el 1. A Mesa lo colocaban, no podían levantarlo hasta la popularidad de Arce, pero lo acercaron casi. Y lo acercaban a datos para darnos esa sensación de que íbamos a ir a una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta que según ellos era inminente que iba a ganar Carlos Mesa, ¿no? Y la gente cayó. Y las encuestas dijeron, hay un voto oculto. Que no sabemos si ese voto oculto es para la derecha o es para la izquierda. Y esa gente que decidía no decir su voto porque tenía miedo, no nos olvidemos que se persiguió a toda persona que era masista. Toda masista, toda persona que era del partido de izquierda, era un criminal. Se le tildó de narcotraficante y de terrorista. Un discurso que nos han ido poniendo siempre desde el exterior, ¿no? A todos los que son de pensamientos de izquierda. El de izquierda siempre tiene que ser el terrorista, el narcotraficante, el corrupto, el criminal, ¿no? Y no, en la derecha no existe eso. Ellos son... Otra pregunta, ¿en algún momento se tuvo temor, parte de la fuerza de izquierda tuvieron temor de que revirtieran las nacionalizaciones, por ejemplo, del gas, del litio? Sí, por supuesto, y hubo claras... O sea, no tuvieron chance para poderlo privatizar, ¿pero hubo intentos? Hubo intentos y hubo una declaración, un manifiesto de la central obrera boliviana que dejó en claro de que no se podía privatizar ninguna de las empresas. Lo hicieron, la empresa del litio le entregaron, le entregaron a una transnacional que ahora va a tener que también hacer las maletas para salir, ¿no?, nuevamente. Y la gente estaba atenta, y ¿sabes qué es lo más importante dentro de estas encuestas? El 70% de los bolivianos no está de acuerdo con las privatizaciones. Quiere decir que está de acuerdo con la nacionalización porque nosotros hemos mejorado y mejoramos económicamente y la desigualdad disminuyó y sí hubo una distribución de la riqueza. Pero los ingresos subieron enormemente. Enormemente, desde... Fíjate que yo siempre he dicho que Evo, con la nacionalización, fue más rápido que nosotros. Llegó después de nosotros y fue más rápido cuando hizo la nacionalización de YPF, creo, que es lo de Yacimiento. Y con respecto al litio, ya Evo estaba planteándose la posibilidad, siempre cuidando el ambiente, que esto es algo que también debemos tomar en cuenta, se estaba planteando la posibilidad de montar las fábricas. O sea, no solamente el hecho de vender la materia prima, en este caso el litio, sino montar las fábricas en territorio boliviano para poder hacer las pilas, todo lo que... Y Elon Musk, que es el presidente de la empresa Tesla, dijo, bueno, que se había dado el golpe de Estado porque ese litio es prácticamente, ese litio es de Estados Unidos, ese litio es de ellos, pues. Sí, y eso es una muestra más de cómo les interesan nuestros recursos naturales, ¿no? Y en toda Latinoamérica. Y en toda Latinoamérica. Y a veces uno piensa que no es una bendición, sino que es una maldición para que se inmiscuyan en nuestros asuntos. No, no tienen por qué ser maldición. Tú sabes que hay una opinión que se ha generado, generan... Hay cosas en donde yo siempre he pensado que son trampas, sobre todo trampas que van generándose. Por ejemplo, el hecho de que digan que el petróleo es la sangre del diablo, pues, por ejemplo, y que eso es una maldición que nosotros hayamos tenido petróleo, que así nos dejarían en paz. No, todo lo contrario. Nosotros tenemos, el otro día yo presenté aquí una cifra, Alejandra, y tenemos petróleo para dos mil y pico de años. Y Estados Unidos lo tiene para poquito, poquito, porque se le está agotando. Entonces, ¿yo tengo que sentirme mal porque en territorio nuestro nosotros tengamos petróleo? O, por ejemplo, el boliviano tiene que sentirse mal porque tenga riquezas, porque tenga gas, porque tenga petróleo, porque tenga litio. No, nosotros más bien tenemos que sentirnos evidentemente bendecidos, porque tenemos algo que desean los otros. Lo que hay que hacer es cuidarlo. Cuidar que eso no se entregue. Eso es todo. Y industrializarlo. Exacto. Exacto. O sea, no es exportar la materia prima para comprar la materia elaborada. No, es hacerla uno mismo. O sea, eso forma parte del desarrollo incluso que dentro de un bloqueo ha tenido este Irán, pues, por ejemplo. Y Cuba, que con su personal humano ha ido desarrollándose, y es lo que nosotros nos estamos planteando aquí en Venezuela. Hay una pregunta que tengo curiosa. O sea, tú sabes que después de la publicación, bueno, de la emisión de los resultados en una televisora privada, por cierto, de Santa Cruz, ¿verdad? Y una empresa encuestadora privada también de Santa Cruz, que publica los resultados, o sea, emiten los resultados. Y luego viene inmediatamente la aceptación de Yanine Áñez. Y luego viene, al otro día, un Twitter felicitando al señor Almagro, que la OEA fue la partícipe, la que inició el golpe de Estado, prácticamente la que dio el banderazo para iniciar el golpe de Estado el año pasado. Y luego viene una aceptación de Estados Unidos. ¿Eso no le suena a ustedes extraño? Por supuesto que suena extraño y suena preocupante también. Porque cuando sientes que de repente tus enemigos empiezan a probar todo lo que tú estás haciendo, entonces es cuando tienes que estar atento, ¿no? Y saber qué está viniendo por debajo. Es importante que reconozcan, sí, pero reconocieron de acuerdo a una conveniencia, pienso yo, para tal vez negociar su salida. Yo personalmente creo que se estaban dando tiempo para huir, para escapar del país. Y yo no estoy segura que Yanine Áñez llegue a entregar el poder porque ella tiene miedo respecto a todos los juicios que ya se le han iniciado y porque ella va a tener que responder al país por todo lo que ha sucedido. En su administración fueron 54 casos de corrupción y falta de transparencia. Y Almagro, Almagro, a mí me sorprendía, yo decía, si en la anterior elección él ya estaba dando una declaración, apenas habían terminado boca de urna en Bolivia el año pasado, el domingo él estaba en silencio y no decía absolutamente nada. Pero tuvo que salir al día siguiente, un poco tal vez, a salvar su situación personal, porque si se ha comprobado algo con esto es que no hubo fraude. Hubo un golpe de estado el cual lo validó la OEA y validó Luis Almagro, este personaje que se ha vuelto el actor principal del golpe de estado en Bolivia. Bueno, de hecho hubo una en la reunión ahorita, que la están haciendo virtual, de la reunión anual, el tema ahora principal es Venezuela. Volvieron otra vez con el tema de Venezuela, que no aceptan las elecciones en Venezuela, no la acepten que no las acepten. Nosotros no pertenecemos a la OEA, empezando por ahí. A nosotros ni frío ni calor. Pero ya ves cómo el tema Bolivia se apartó. Se apartó porque a mí me gustaría que en algún momento, por ejemplo, que nosotros nos involucramos en las elecciones de Estados Unidos, la OEA hace observaciones, la OEA ha hecho observaciones respecto al conteo rápido, la boca de urna en Estados Unidos. El voto por correo. El voto por correo, verifican, no tienen fallas. Yo sé que tienen informes donde dicen que su sistema tiene serias fallas, pero eso no lo dicen a través de un comunicado de prensa. Pero sí, nosotros tenemos que aceptar las sugerencias de la OEA y UNASUR, por ejemplo, se involucra, va de observadora a las elecciones de Estados Unidos. No. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir aceptando esto? No tenemos por qué hacerlo. Ni porque nosotros tenemos que negociar nuevas condiciones cada vez que vamos a unas elecciones. Nada más que porque a los señores en Estados Unidos no les gusta o no quieren, o piensan que aquí puede haber fraude y no se ven la viga en su ojo. Claro, y eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear. Y plantear también por qué estos organismos internacionales, por qué estos personajes, estos actores, como Luis Almagro, tienen la capacidad de reelegirse y no ser, por ejemplo, censurados o revocados a través de un referéndum. Un presidente revocado a través de un referéndum porque ha sido elegido por el voto. ¿Y nosotros tenemos que aceptar ahora que Luis Almagro se quede cinco años y los países no vamos a decir nada? No, hay que plantear también la forma de revocar a este tipo de personas que no están cumpliendo. Por ejemplo, Luis Almagro con la Carta Democrática de la OEA. Ahora, hay que plantearnos qué va a pasar con organizaciones que han hecho tanto daño. Hay que hacerle un juicio personal a Luis Almagro y él va a tener que responder. Y va a tener que responder a todos los bolivianos. Y también va a tener que responder los daños y perjuicios personales que le ha hecho a Evo Morales. Porque él es el gran culpable de toda la situación personal, persecución. A su hermana. A su hermana, a sus bienes. Sus bienes, estamos hablando de su casa. Estamos hablando de... Era una casa pequeña y la trataron de mansión. La trataron de mansión. Y el shampoo que él usaba lo mostraron en televisión para decir como si él fuera un magnate. Ajá, que usa el shampoo. Que usa el... Porque tal vez el indio, el indígena, no tiene derecho a bañarse. Con shampoo. No tiene derecho a tener una casa. Es un pecado que tenga un auto. Esa matriz de opinión hacia adentro, hacia Bolivia, llegará a los sectores racistas ahí. Pero hacia afuera es una estupidez. O sea, hacia afuera es una cosa que no está la de los pelos. O sea, decir, aquí está el shampoo con que se lava el pelo. Se han puso la de los pelos millones de personas. Pero hacia adentro, hacia esas castas, hacia esas castas, y luego vamos a profundizar sobre eso. Yo tengo a una entrevista que le hace un periodista de Hispán TV a Romina Pérez, ex embajadora de Bolivia en Irán. Quiero pasar primero esta y luego otra, que es donde vamos a profundizar con el tema de las castas. Y el tema de por qué Bolivia es un estado plurinacional. Vamos a ver primero, el mediado 3 lo tiene listo, ruedalo. La primera constatación de esta elección demuestra que la única organización que hizo fraude es la Organización de Estados Americanos. Esa es una constatación porque ahora los votos inclusive han superado lo que estaba en el TREP. Y esto es muy importante para el pueblo boliviano porque ratifica la vocación democrática, no solamente del instrumento político, sino de la articulación de los movimientos sociales que están adheridos y representados en este movimiento. Desde Bolivia desde que hubo el fracaso del golpe cívico prefectural, donde participan los mismos actores. Por ejemplo, Marinkovic que lo nombró, ahora últimamente ministro, la presidenta interina autoproclamada, era parte de ese golpe a la cabeza del embajador estadounidense. Entonces es la misma clase política que a través de las operaciones encubiertas de Estados Unidos se producen todo este tipo de acontecimientos. Está muy claro que en esta elección y en la anterior ha habido una injerencia. Por ejemplo, el hecho de que se haya suspendido DIREPRE. ¿Por qué cambiaron el TREP al DIREPRE? O sea, tenemos información que esa instalación fue un apoyo también de USAID y por atrás la ANED para montar ese equipo. Pero, felizmente, la organización del pueblo boliviano, donde denunció, primero, que no se iban a sacar las fotografías en el DIREPRE. Segundo, no habían con certeza cuáles iban a ser las empresas que iban a fiscalizar y hacer auditoría. Entonces hubo toda una movilización de la sociedad, de nuestras organizaciones y sobre todo el movimiento al socialismo, que denunció y pidió explicación al tribunal electoral por qué se estaba haciendo esa situación. Entonces, detrás de estas operaciones encubiertas que hace Estados Unidos a través de los voceros locales, porque toda la oposición estaba ligada anteriormente a la estrategia del golpe y, obviamente, esta nueva elección, también han operado de esa forma con apoyo. Una cosa muy visible y clara es el viaje del ministro de Gobierno. Ahora, tres semanas, donde él dice, estoy yendo a pedir apoyo por temas de seguridad del Estado, para un apoyo a la democracia. Y toda esa fuerza del ejército, de la policía que ha invadido, viajó a Estados Unidos, se reunió con la OEA, se reunió con McCompeyo del Departamento de Estado. O sea, ¿qué imagen ha mostrado de la soberanía del país? O sea, ahí estaba, obviamente, la mano estadounidense, como siempre ha estado, porque no le interesa, obviamente, que el movimiento al socialismo esté una vez más en el gobierno. ¿Cuál ha sido la explicación ahora del Tribunal Supremo Electoral? Que por fallas técnicas y, además, que no es un sistema fundamental. El más importante es el manual, el conteo de las actas, etc. ¿Por qué no se hizo eso el año pasado? Ellos anularon la elección, se dijo que había fraude, un fraude que, además, estaba siendo relatado antes de las elecciones. Y, lógicamente, ¿por qué quemaron las actas de los tribunales electorales? Porque no han demostrado hasta el día de hoy, con pruebas fehacientes, lo que ellos pretendían demostrar. Porque de las 3.000 actas que supuestamente analizó la OEA, solo 200 se encontraron irregularidades formales y anularon la elección. Y con esto termino. ¿Por qué el día de ayer, el día de ayer, el presidente del tribunal dijo, no, no es un sistema importante, lo más importante es el manual, el que vamos a contabilizar? Así no operaron el año pasado. Entonces, como hubo una fiscalización de la sociedad civil, nosotros sabíamos como movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, tenían todo un sistema también para hacer el seguimiento, sacar la fotografía. O sea, ya no era posible montar el fraude, porque además ha habido una diferencia del 20%. Entonces, se les desmontó absolutamente todo. Y es por eso tres horas de silencio que puso en una situación tensa. ¿Y cuál era el plan B de ellos? Como les falló todo el procedimiento del direpre, lo que podía falsearse las tendencias en el Tribunal Supremo Electoral, el plan B seguramente era, guardamos silencio, las organizaciones van a responder, van a salir, y ahí estaban todas las Fuerzas Armadas como en un estado de sitio para decir, aquí están los revoltosos, los terroristas, todo ese discurso que ha manejado Murillo. Felizmente, la educación del pueblo, la vocación democrática que tienen nuestras organizaciones y el MAS, ha evitado esta situación. Y el voto, la democracia, el soberano se han puesto a las urnas para tener nuevamente una oportunidad para gobernar junto al pueblo y realmente sacar adelante al país de esta crisis multisectorial. El error de la derecha es ser, primero, conspiradora, ¿no?, porque promocionaron el golpe de Estado. Segundo, no haber tenido la capacidad de mostrar en este corto año de gestión que han tenido, una gestión transparente, eficiente, que muestre que son una alternativa, tanto en la gestión de gobierno como en el proyecto político al MAS. ¿Pero qué es lo que han hecho? Bueno, realmente han dado un viraje en las políticas de Estado, en las políticas de gobierno, han empezado a hacer ya tratativas para seguir liquidando nuestras empresas bajo el modelo neoliberal que ellos tienen. Han contraído estos créditos que la Asamblea tanto se opuso que son créditos condicionados, por ejemplo, es decir, todo un modelo entreguista proimperialista. Pero el error fundamental, en realidad, es la poca capacidad de vínculo que tienen estas fuerzas políticas conservadoras con lo plurinacional, con la diversidad. Si tú te fijas en los discursos de los candidatos, para ponerte un ejemplo, Carlos Mesa, que supuestamente representa a la Ciudad de La Paz, en la Ciudad de La Paz, el padrón electoral de un millón y pico, 860 se han identificado como aymaras, porque nuestro padrón electoral tiene una identificación de identidad. Y es 860 mil personas identificadas como aymaras. Ninguna, la derecha, ni Carlos Mesa, ha tenido un discurso que lo vincule, un discurso inclusivo. Siempre los discursos han sido excluyentes. Y es más, cuando cierra la campaña, se estrella contra un líder histórico que es Evo Morales, por ejemplo, un líder histórico que es aymara. Y dice, never in the life, además en ese lenguaje. Mientras que nuestro vicepresidente, por ejemplo, David Choquehuanca, que es originario de estas comunidades aymaras, con la lengua, con el lenguaje, todo el poder inclusivo que tiene el movimiento al socialismo con la diversidad, es lo que nos hace fuerte. Entonces, la derecha ha manejado un discurso excluyente desde el gobierno que decía, estos salvajes, estas bestias humanas, esta raza maldita. Entonces, lo que corresponde ahora, por vocación política del movimiento al socialismo, es trabajar en la inclusión. Tú me decías que Evo deja 15 mil millones en las reservas del Banco Central de Bolivia. ¿Cuánto hay ahora mismo? 5 mil. ¿Y esos 10 mil millones, a dónde se fueron? Bueno, lo distribuyeron de acuerdo a sus necesidades o lo que creyeron ellos que se debía fomentar o hacer. Primero, ellos hicieron varias compras supuestamente para la pandemia, sino que también pusieron un presupuesto para la salud, que tampoco se vio. Fueron haciendo varias cosas que no, incluso en los últimos días hubo renuncias del presidente del Banco Central, del directorio del Banco Central. ¿Por qué renuncian? Ellos lo manifiestan en sus cartas, y dicen, en las cartas de renuncia, que manifiestan su preocupación por las decisiones del ministro de Economía, Branko Marinkovic, que no nos olvidemos que él fue un líder separatista, sin ninguna experiencia en temas económicos también, porque habían decidido hacer compras de último momento irregulares y sacar más dinero de las reservas internacionales. Pero la renuncia se hace previo a las elecciones. ¿Tenían claro cuál iba a ser el resultado? Que salen renunciando y de inmediato se van. Porque seguramente no querían asumir las responsabilidades que iba a tener. Pero las responsabilidades de ellos. Ajá. Y renuncia todo el directorio. O sea, no es que renuncie una persona, renuncia todo el directorio para protegerse y también para sacar a la luz pública, porque sus cartas así lo dicen, que no había una coordinación con el ministro de Economía, porque él estaba haciendo exigencias que no eran posibles. Por ejemplo, el tipo cambiario. En la moneda en Bolivia ha sido estable durante todos estos años, y ya se estaba planteando hacer un nuevo tipo cambiario que ellos no lo iban a aceptar, porque evidentemente iban a haber manifestaciones. ¿El discurso excluyente hasta dónde les afectó desde el momento del golpe de Estado? El discurso excluyente en realidad tuvo... Pero las acciones excluyentes, porque fue racismo puro lo que demostraron. Racismo, discriminación. Demostró que había... que la herida no había estado sanada, sino que esa herida estaba latente, que solamente bastaba sacar un poco de polvo respecto a esa sensación que todavía hay en la población boliviana por un sector que cree que hay varios tipos de personas, varias clases y varios privilegios que no corresponden a una clase indígena originaria campesina. Eso es lo que le estaba diciendo la ex embajadora, ¿no? Bueno, se trató a las personas nuevamente como bestias, como la raza maldita, que estos indios no pueden volver a gobernar. ¿Cuánto es el porcentaje de esa población? De la población que ejerció racismo en contra del resto del pueblo. ¿Qué porcentaje tienen en Bolivia? En Bolivia hay un 60% de población indígena. Ok. Indígena. Y el resto está mezclado en un 40%, que no existe lo que ellos quieren decir la raza pura, porque la raza es humana, todos somos iguales, no existe la raza blanca, aria, eso es algo que nos han impuesto a nosotros desde... Además, por el fenotipo, la mayoría que se declare blanco, por ejemplo, Yanine, que se pinta el pelo de Catire, su fenotipo es de descendencia indígena. ¿Debería sentirse orgullosa de eso? Sí, y todos los bolivianos tenemos sangre indígena, ¿no? Y tenemos sangre indígena porque somos de la tierra de Tupac-Catar y tenemos que sentirnos orgullosos de eso y no tenemos que seguir viendo que... En Bolivia hablan de los blancos, en Bolivia no hay eso. Yo sería considerada en Bolivia blanca y aquí soy morena, ¿no? En Venezuela, para esos sectores sociales que también los califican así, o los diferencian así. El tema del racismo es un tema que también lo va a heredar el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca. O sea, ustedes tenían incluso un viceministerio anticolonialista, o sea, de combate contra el colonialismo y la secuela de lo que había dejado el colonialismo. De descolonización. Descolonización es la cosa. Sí, nosotros habíamos implementado eso porque... Buscando la reconciliación nacional para evitar precisamente eso. ¿Qué pasó? Eso fue lo primero que eliminaron cuando llegaron. Bueno, eliminaron el viceministerio de descolonización. ¿Por qué? Porque ellos tenían un discurso racista. Y Carlos Mesa tenía un discurso, y bien lo decía la ex embajadora, racista, clasista, elitista. ¿Por qué? Porque él en alguna entrevista decía incluso que él tenía un pedigrí español. Europeo, sí. ¿Español? Sí. Y bueno, en las últimas declaraciones, yo escuchaba su última entrevista con una revista allá en Bolivia, y decía que él iba a poner a las personas adecuadas a cargo de los ministerios porque no era posible que los mineros sigan en ministerios manejando temas que ellos no deberían manejar. Entonces, ahí él ya se demostraba que no respetaba los movimientos sociales, no los conocía, y peor aún, no los reconocía. Y el que no reconozca los movimientos sociales, evidentemente no va a ser un buen presidente. Claro. Y tampoco va a poder gobernar. Vamos a ponerte el video, un video que yo quiero hablar sobre eso, que vamos a hablar dentro de los estados plurinacionales. ¿Por qué? Porque allí sí está acendrado el tema del racismo por parte de un sector, y luego cuando llega Evo se reconocen a todos los pueblos indígenas. Los que tienen mayor cantidad de población son los quechua y los aymara, ¿no? Bueno, vamos a ver este video. Rueda. 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 Vayamos ahora con la victoria del MAS. Luis Arce ganó la presidencia y será el próximo presidente. Sin embargo, el liderazgo, el poder de liderazgo del movimiento al socialismo, el MAS no lo tiene Luis Arce, lo tiene Evo. ¿Cómo estos dos poderes podrán gobernar? Explícame. Ahí hay un error de concepción. El poder real del movimiento al socialismo son las organizaciones sociales que están... O sea, el movimiento al socialismo tiene una estructura a nivel nacional. ¿Cuáles son esas estructuras? No es como dice Mauricio Dubergier al analizar los partidos, la ley de hierro de las oligarquías, que es la élite que gobierna. No. Es desde abajo. Por ejemplo, los diputados que han sido electos por el movimiento al socialismo, ¿cómo se eligen? No es desde arriba. No es Evo, no es Lucho Arce, son en asambleas deliberativas que te eligen como diputado. Y esa lista es la que el movimiento al socialismo pone en sus listas ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, las decisiones realmente son tomadas de forma colectiva. El hermano Evo ha cumplido y ha sido un líder histórico porque justamente ha gobernado obedeciendo al pueblo. O sea, esa visión de que Evo manda es un discurso totalmente distorsionador de lo que es la democracia interna del MAS. ¿El gobierno de Luis Arce será igual al gobierno de Evo Morales o tendrá diferencias? Lo pregunto porque el vicepresidente de Bolivia en el gobierno de Evo, en una entrevista, Álvaro García Linera, que lo conoces, reconoció que uno de los errores en el gobierno de Evo fue que no se consideró a la clase media tradicional que se sintió desplazada por una nueva clase media que venía de la pobreza. Luis Arce cometerá el mismo error, gobernará igual que Evo o corregirá esos errores. Yo creo que Luis Arce, más bien, él viene justamente de esas clases medias más altas por la intelectualidad y el capital, en este caso el valor agregado que él tiene, ¿no? Entonces eso también te da una cierta credibilidad. Pero es evidente que el movimiento al socialismo, al eliminar la pobreza, la pobreza... Perdón, ¿hasta tú estarías entonces haciendo esa división de que porque eres de clase más alta tienes más educación? No, 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 no. Te estoy diciendo la formación de Luis Arce. Es que vamos a dividir... La sociedad boliviana, dentro de las clases medias hay muchas capas. Yo soy como profesional también intelectual, me puedo ascribir a ese grupo de profesionales intelectuales. Pero hay maestros, hay artesanos, dependiendo la capa, el nivel que estás. Pues yo conozco a Aymaras intelectuales. Totalmente, el mismo Choquehuanca, todos nuestros compañeros. También es que ahí hay una triple identidad. Una cosa es que tú, siendo capa media, pero además te identifiques como indígena, te identifiques como originario, etc. ¿Cómo me identifico yo? O sea, yo me identifico como una... Cuando yo militaba, porque yo debo confesarte, yo militaba en el Partido Comunista, mi primera interpelación y mi primera identificación era la del Partido Comunista. Como mujer, como profesional, yo no contaba. Entonces, son las interpelaciones. Porque un individuo o la identidad de un individuo no es solo de una interpelación. Soy Aymara, soy profesional, soy del movimiento al socialismo, soy padre, tengo esta religión. Bueno, consiguientemente, redondeando tu pregunta, evidentemente el MAS, al eliminar la progresa, hizo crecer la clase media una camada muy grande. Una clase media entre microempresarios, profesionales, o sea, muy diversidad, mucha diversidad. Claro, ¿no? Y el problema es que el otro sector de la clase media añoraba a esa casta señorial. El mismo candidato de Carlos Mesa, en una entrevista, le dice, bueno, yo no soy paseño, yo tengo un pedigrí europeo. Imagínate, si se presenta así, te está mostrando una mentalidad señorial. Entonces, el problema de algunas capas medias que se han levantado contra el MAS es por esa mentalidad colonial. Es por eso las políticas de descolonización que se tienen que seguir trabajando. A ver, te voy a dar una pregunta interesante. Luis Arce tomará distancia de Evo. Ya nos dijiste que sí, por ejemplo, Choquehuanca, pues no es súper pro Evo, sino ha tenido diferencias. Pero, ¿hay alguna posibilidad mínima de que Luis Arce tome demasiada distancia y pase lo que con Correa y Lenín Moreno en Ecuador o con Santos y Uribe en Colombia o es imposible? No, eso no va a ocurrir porque los que están, los profesionales de las capas medias que nos hemos vinculado al movimiento, al socialismo, lo hacemos con principios, con valores, con visión de país y en torno a un proyecto político. O sea, es una condición de militante que te interpela una ideología, un proyecto de Estado y un proyecto sobre todo de visión de país. ¿Pero qué nos unifica? Nos unifica básicamente la visión del país, el proyecto de Estado, nuestro proyecto estratégico y sobre todo sacar al país y ser realmente inclusivos. Nosotros convocamos, interpelamos a los sectores que se han aislado de las mayorías nacionales, que se abran un poco y sean inclusivos y nos aceptemos como somos, como la realidad del Estado plurinacional. Un paréntesis ahí, imagínate, ellos en todo este debate siempre han reivindicado volver a la República, ¿no? Porque dicen que el Estado plurinacional es una barbaridad. Para nosotros la mejor política de Estado que hemos hecho es nominar a Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, porque estamos haciendo la articulación de toda esa diversidad que no es nominal. Tenemos políticas de Estado, tenemos, por ejemplo, una dirección de la madre tierra, o sea, no es solamente un discurso de los derechos de la madre tierra, una dirección que ha hecho gestión y que ha sentado un precedente en los organismos internacionales para cambiar el paradigma. No te olvides que Evo Morales tuvo un papel protagónico en Naciones Unidas cuando se declara los derechos de la madre tierra, y ya no solamente de la tierra, sino los derechos de la madre tierra, como un ser en torno al cual todos estamos articulados. Fíjate, yo le puse a este video como nombre Las Trampas. Normalmente, un político, y sobre todo cuando hay un movimiento revolucionario como el que se lleva a cabo en Bolivia, que tuvo este paréntesis del golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos, en, digamos, partiendo del hecho de la objetividad, ¿verdad? De la objetividad que tiene que tener la prensa, le pone trampita a los movimientos revolucionarios. Lamentablemente hay gente que cae en esas trampas. Lamentable. Cuando, por ejemplo, bueno, el de... Fidel lo decía, o sea, lo dijo en la caída, antes de la caída del muro de Berlín, cuando antes de la caída de la Unión Soviética, lo dijo, hay gente que desearía morirse antes de aceptar que pertenece a un partido comunista, empezando por ahí. Voy empezando por ese lado. Entonces, obviamente, cuando tú tiras una pregunta y pones esas trampas, el político tiene que estar clarito, o sea, yo me imagino un Correa respondiéndole al periodista de Hispantv y lo disecciona, pues, como debe ser. Un político no puede caer en el... Y menos si los Estados Unidos han jugado siempre al divisionismo. Siempre busca morder en la oreja del político para tratar de morder el tema de tú eres el intelectual, tú eres obrero, tú eres X. Hacer ese tipo de divisiones entre una revolución no tiene... No va a tener, al final... O sea, va a tener resultados negativos. Te digo esto porque Evo siempre trató de unir a todas las clases. No había una definición, incluso hasta en la acción, en la acción de gobierno, no había una definición de si tú eres intelectual o no eres intelectual, si tú eres X, Y o Z. Es más, de hecho, y debo decirlo, una de las cosas que más me agradó de Evo fue eso, precisamente el entender que una revolución es de todos y que el poder real está en el pueblo, el poder está abajo, el poder está en la gente que sale a la calle, la gente que salió en el alto gritando guerra civil en el momento en que le estaban tirando el golpe de Estado, esa es la gente que le da el poder a una revolución. O sea, la masa. La masa es la que le da el poder. Y segundo, una persona a la que yo le tengo muchísimo respeto porque para mí, no solamente el hecho de que fue un ideólogo, sino que su formación siempre fue hacia abajo, siendo un intelectual, vamos a definirlo, que es el caso de García Linera, para mí es un ideólogo, un ideólogo que no puede ser apartado bajo ningún punto de vista en medio de la revolución boliviana. ¿Por qué ese tema de casta, de clases sociales dentro de una revolución? Porque es una estrategia que nos quieren incorporar en los pueblos y en la izquierda, sobre todo para dividirnos. Y no es en Bolivia nada más. Y no es en Bolivia, es en todo lado, porque quieren crear esa división de lo que es el intelectual, el indígena, y que todavía hay esa sensación de dominación de alguien que supuestamente está más preparado que el otro. Y siempre las campañas se han dirigido, estas campañas en América Latina se dirigen en un sentido de que él tiene características intelectuales. Los intelectuales tienen capacidades interesantes, pero acaso todos los intelectuales pueden ser presidentes o pueden ser buenos líderes, o pueden ser carpinteros, o pueden ser agricultores también. Exacto. Entonces, y algo que hay que tener claro es que Evo es pueblo. Y el pueblo es el que realmente tiene el poder. Y el poder te lo da aquellos sectores, aquellas organizaciones corporativas que tienen la capacidad de movilización. Un intelectual solo no tiene esa capacidad de movilización. El que tiene la fuerza de movilizar y hacer caer gobiernos, oponer presidentes, es el pueblo. Un intelectual, por más intelectual que sea, no solo o con cuatro amigos, no puede hacer lo que puede hacer todo el pueblo. La capacidad de movilización, la fuerza que ellos... ¿Y por qué caer en la trampa del divisionismo, en este caso? En este caso no hay que caer en la trampa. Hay que estar claros en nuestras definiciones. Y no tiene que haber divisiones entre lo intelectual y la clase obrera o el indígena originario campesino. Eso es lo que ha hecho Evo. Evo tenía a todas las personas esa diversidad, esa plurinacionalidad dentro del gabinete y dentro de la asamblea legislativa. Donde se tiene que lograr, no siempre es posible, pero se tiene que lograr que todos estén representados. Entonces, eso es lo que vamos a tener que seguir trabajando para no caer en esas trampas, en esas trampas también de los medios corporativos, empresariales, que nos quieren dividir para hacer creer que entre nosotros también hay diferencias. Por ejemplo, la teoría del desgaste de Evo. La teoría del desgaste de Evo es un nuevo relato. El líder que se desgasta, el líder que no puede volver a ser reelegido, que sus bases están cansadas de él. Y eso es un relato. Es un relato para que nosotros no los creamos. Y también hay sectores, y hay que ser autocríticos, que se lo creen. Que creen, sí, hay que poner nuevos liderazgos y tienen razón, no se puede ir en contra de la reelección, porque va en contra de nosotros. Y nosotros no hacemos política comparada. Roosevelt fue presidente en cuatro ocasiones, y si dejó de ser presidente, fue porque murió. ¿Y quién lo ha nombrado a él dictador? Nadie. Pero claro, al presidente de América Latina, del continente, del sur, cualquier que desee... Y que sea indígena, encima de eso indígena. Encima indígena, le arman el relato de, en su última gestión, de dictador. Cuando él había ganado las elecciones, y le hicieron ese relato, y ese relato del desgaste, que empiezan a incorporarlo en nuestras bases, para que nosotros también nos creamos, que podamos creer que hay un desgaste natural, el desgaste natural, que tenemos que aceptarlo. Esa de la naturaleza del desgaste, es para hacernos creer que es normal que lo vayamos aceptando, porque tenemos que empezar a construir nuevos liderazgos. Los liderazgos se construyen con el tiempo, y se construyen porque uno tiene la capacidad de hacer ese liderazgo. Yo hacía una crítica importante dentro de las bases, y les decía, en esto que siempre hay la discusión de construir nuevos liderazgos. ¿Evo nos puso alguno de nosotros una pistola para decirnos, tú no vas a ser líder, y yo no quiero que crezcas como político, o no quiero que seas una persona visible ante el pueblo? ¿Evo nos amarra, nos calla, nos tapa la boca para que dejemos de ser visibles? ¿O nosotros, las generaciones nuevas, o aquel que quiere ser líder, tiene miedo de ser líder, y se opaca él mismo porque le hacen creer que no todos tienen esa capacidad de ser líder? Evo demostró que cualquiera puede ser presidente, que lo desee y que ame a su país. Ese niño campesino que no tenía que comer, ese niño que tenía el aymara como lengua materna, y no hablaba español, no hablaba el castellano, y que fue a la Argentina a aprender, y volvió, y se movió del occidente a los valles, y se volvió el líder, y se construyó él como un líder de los pueblos, de los indígenas originarios. No hay que olvidarnos la trayectoria de Evo, y lo que es él ahora, así como Chávez es el corazón de la revolución en Venezuela, Evo es el corazón de la revolución en Bolivia, y nosotros tenemos la suerte de que está vivo, y esas personas no mueren, se mantienen mientras exista todavía la ideología y las cosas por luchar. Y Evo va a tener su lugar, como lo tiene ahora en otro aspecto Chávez, como lo tiene... Para que lo incluyas en el análisis que estás haciendo, ¿hay temor a mostrar a Evo en medio de la revolución boliviana? ¿En las bases? Hay bastantes temores, ¿no? O sea, hay que manejar el discurso, tú sabes, Evo, te mantienes apartado ahorita, ¿se maneja ese discurso? No, no, Evo tiene su propia fuerza natural, voy a utilizar lo mismo que utilizan ellos, tiene su propia fuerza, y la tiene, ¿por qué? Porque él es el pueblo, él es la voz del pueblo, y hay que reconocer eso, y no hay que olvidarnos de que él va a construir, y él es el interlocutor más válido con los movimientos sociales, porque él viene de ahí, porque a él lo han validado. No, no es que... No, es que él se validó, no, a él lo validó el movimiento. A él lo validó el movimiento, y a él lo ha elegido todo el tiempo, como presidente del movimiento socialismo, porque él sigue siendo el presidente del partido, sigue siendo, lo eligieron, lo eligieron también internamente, porque en Bolivia somos muy orgánicos, y somos muy respetuosos de esas cosas, y lo hemos aprendido. Voy a entrar en un tema, ya con este cerramos la entrevista, pero es un tema espinoso. Yo he estado pensando, en estas últimas 24 horas, que el talón de Aquiles, de la Revolución Boliviana, son los militares. El sector militar, el sector policial. Sé que dentro del sector militar, y dentro del sector policial, hay muchísima gente, a favor de la Revolución Boliviana, y que ha sentido incluso, como indígena, ha sentido la exclusión, de quien le manda. ¿Verdad? Y que quizás, esto es una hipótesis mía, en los altos mandos, es donde los que están actualmente, es donde se maneja, el tema del golpe de Estado militar cruento, que creo que lo manejaron, las últimas 48 horas. razón tiene allí, este RT, en decir, hasta que validen, la elección, ¿no? Todavía, pudiera estar latente. ¿Qué van a hacer, con el tema, militar y policial, para quitar de encima, esa, digamos, esa herencia, de la Escuela de las Américas? Hay que quitar la herencia, de la colonia, no nos olvidemos, que los militares, ¿quiénes podían ser militares? ¿Quiénes podían estudiar? Aquellos que tenían, sangre noble, ¿no? Y son castas, son logias, que todavía se han mantenido. Quiere decir, que en 14 años, todavía, no se ha, incorporado, por completo. Por ejemplo, la indígena como cadete. Exacto, que se mantenga en las bases, como un soldado raso, y que no tenga la capacidad, de subir, a teniente, capitán, coronel, hasta general. Hasta el día de hoy, y eso también fue importante, Evo Morales, lo logró poner, por primera vez, al general, al comandante de la policía, que era, un afro boliviano. ¿Y cuánto duró, Mario? No duró nada. ¿Por qué? Porque hubo un complot interno. Para sacarlo. Para sacarlo, porque todavía existe eso, existen esas castas, esas élites, dentro de las fuerzas armadas, y la policía, y en Bolivia, y en toda América Latina, entonces nosotros tenemos que, incorporar, a todos los sectores, también, así como incorporamos, a la asamblea legislativa, la representación, de todos los bolivianos, también tienen que estar, en estas fuerzas armadas, y en esta policía, para que no nos vuelva a pasar, lo que nos ha ocurrido, que sean el instrumento, de los intereses externos, y eso es algo, que lo vamos a tener que trabajar, y seguramente, hay que institucionalizar, institucionalizar eso, de otra manera, esa palabra, de la institucionalización, también la hemos heredado, porque, cuando institucionalizas, entonces no puedes mover nada, las fuerzas armadas, son intocables, porque están institucionalizadas, todo se puede, todo se puede mover, y todo se puede mejorar, la oportunidad de mejorar, entonces, aparte, todo se puede incluir, dentro, dentro de un proyecto país, todo se puede incluir, sí, y es algo, que los bolivianos, vamos a tener que aprender, a respetar, esa plurinacionalidad, la diversidad, son 32 naciones, que están, 32 naciones, registradas, en nuestra constitución, política del Estado, Ellos creo que lo primero que hicieron, cuando llegaron el golpe, fue tratar de, de declarar otra vez, como República de Bolivia, y eliminar el Estado plurinacional, para que veas la locura, que es, que incluso querían, algunos políticos, que los cadáveres políticos, querían poner, un decreto presidencial, para retornar, a la anterior constitución, y olvidarnos, todo ese proceso histórico, que se había tenido, para tener, esta constitución, política del Estado, que es donde, te reconoce, a las naciones, porque las naciones, son las que, tienen su propia cultura, su propia lengua, los guaraní, los mojeños, los aymaras, los quechuas, y todas esas naciones, que tienen que ser, reconocidas, por su propia identidad, y que todas, y que todas tienen, todas, todas, todas tienen su propia actividad, y porque son, y unidas, y porque son, eh, naciones vivas, porque son naciones vivas, están vivos, y se los tiene que respetar, y se les tiene que dar las mismas, ¿qué van a hacer con la USAID? Tú sabes que, una de las cosas, que nos sorprendió, cuando yo llegué a La Paz, este, Alejandra, fue la, el tamaño de la USAID, era mayor, que la, que la embajada norteamericana, y el tremendo impacto, que ocasionó, y yo digo que esto, debido, a que Bolivia, fue, el país, donde llegó el resto, Che Guevara, y había que colonizarlo, este, urgentemente, y la USAID, en, recuerda, es más, de hecho, prohibido, grabar, desde afuera, la USAID, a mí me lo prohibieron, se nos acercaron, unos guardias, nos dieron, que por qué nosotros, estábamos grabando, a la USAID, bueno, ahí hay que replantearnos, nuevamente, primero, que ya no, no tenemos que tener, este, este, intervencionismo, y no solamente USAID, hay que ir más lejos, la representación, de la OE, en Bolivia, hay que ir más allá, porque no podemos permitir, que sigan manejándonos, y tener, en nuestro propio territorio, enemigos, ¿no? Seguramente, ya las instancias, que van a manejar el país, las relaciones internacionales, y el propio presidente electo, van a tomar sus decisiones. ¿Cómo ve esto el futuro ahorita, en Bolivia? El futuro, no es fácil, en el mundo, en América Latina, en Bolivia, va a ser, un proceso, eh, lento, y eso, los bolivianos, también lo vamos a tener, que entender, estamos recibiendo, un país, que está, en, en una de sus peores, crisis, de los últimos, 70 años, económicamente, se van a tener, que hacer reformas, se va a tener, que revisar, muchas cosas, y, eh, y hay que tener, no paciencia, sino, fortaleza, para aguantar, lo que viene, y estar preparados, también, para lo que puede. ¿Han conversado ustedes con la, ahora mismo, se iniciaron conversaciones, con todas, pero me imagino, que ya, ya han tenido ustedes, sus cabildos, y conversaciones, con todas las organizaciones, este, sociales, para, lo que van a enfrentar, para prepararse, porque hay que prepararse, este, por ejemplo, nosotros, con el tema del bloqueo, y el tema del bloqueo criminal, hemos tenido que ir, viendo, cómo vamos preparando, ahora, con la lucha que vamos hacia la Asamblea Nacional, a tratar de ir preparando leyes, para poder recuperarnos, ¿no?, de un, primero, a un bloqueo criminal, bloqueo criminal, que repito, es un fantasma, que en este momento, está gravitando, encima de Bolivia, ¿no?, sí, vamos a tener que prepararnos, para, siempre hay que prepararse, para lo peor, dicen, ¿no?, y, para recibir lo mejor, entonces, vamos a tener que prepararnos, para, tener, algunas arremetidas, hay que saber, que esto no, no se queda así, ellos entraron, por la fuerza, eh, y se van a ir, tan tranquilos, hay que también pensar eso, no, no es lógico, hay que ver, qué es lo que están planificando, mira, ¿dónde pararon esos 10 mil millones, de dólares?, hay que, hay que rescatarlo, no solamente el hecho, de la, de que destruyeron, económicamente el país, también las vidas, que cegaron, o sea, durante el, el, el golpe cruento, y la, la respuesta popular, se cegaron vidas, pero fue terrible, fue, fue casi como una acción, tipo Pinochet, tipo, tipo Chile, sí, porque querían evitar que la gente salga, y querían causar más temor, querían causar que, también esa sensación, de que los violentos, eran el pueblo, el pueblo era el violento, y no era así, vamos a tener que seguir pensando, eh, y prepararnos, hay que estar siempre atentos, de lo que puede venir, y, y saber que, en una economía, tan frágil, como la que se está recibiendo, el día de, no de hoy, porque todavía, no se ha recibido el gobierno, hay que estar, con, todavía seguimos, en, en dictadura, hasta que no se vayan, vamos a seguir, en esa situación, eh, vamos a tener que, ver, qué se, qué se va a hacer, y hay que aprender, ya, de las experiencias, de los otros países, de lo que han vivido, para sobrevivir, y aguantar, lo que viene, ¿no? Entonces, eso, nos va a tocar, como hermanos latinoamericanos, seguir conversando, y seguir conociéndonos. Sí, señor, tú estás en Venezuela, ahorita, ahora bien, ¿retornas cuándo a Bolivia? Bueno, retorno a Bolivia, cuando hayan vuelos, para, para retornar, cuando se restablezcan, las relaciones, porque no, no hay, todavía, las relaciones, y bueno, hay que volver, como decía, la canción, y tu video, hay que volver a la tropa, porque nos necesitan. Muchas gracias, Alejandra, y me le das un abrazo a Evo, encantado de haberte tenido acá. Gracias a ti. Chao, nos vemos el próximo sábado.